Ante la presunta falta de materiales, el pasado fin de semana la planta silao de la ensambladora automotriz General Motors se sujetó a paro técnico. Aunque por el momento se desconoce si es que tiene alguna relación con la movilización por mejoras laborales y salariales que detonó el 15 de septiembre pasado en Estados Unidos, se sabe que solamente fue efectivo el sábado 21 de octubre y que el paro impactó directamente en la producción. El corporativo de la compañía de origen estadounidense dio a conocer que las líneas de ensamblaje se detuvieron debido a una disrupción en la cadena de suministro, pero que se reanudaron esta misma semana. Otro paro se presentó el sábado 14 de octubre. Informo para Alfilo de la Noticia, Carla Silva.